Si nunca he logrado un orgasmo en mi vida, lo puedo conseguir en la vejez. Este es un tema para vejez creativa y la experta en la materia es la psicóloga Carla Barrios, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Ella es psicóloga, tanatóloga, es además psicoterapeuta sexual y conocedora de estos temas. Más te agradezco que estés aquí con nosotros para hablar de este tema. ¿Puedo lograr un orgasmo en la vejez? ¿Hasta la vejez puedo lograrlo? Sí. Aunque nunca lo hayas sentido. Sí. ¿De veras? Sí. Ahí está la esperanza. Ahí está. Hay muchas cosas que hacer todavía. Hay que hacer una revisión. A veces hay cosas que en nuestra vida cotidiana no consideramos importantes, incluso hasta por el ritmo de vida que vamos teniendo. Una de ellas muchas veces tiene que ver con el placer y con la parte de la vida erótica específicamente. Es más notorio muchas veces en las mujeres y tiene que ver con una cuestión cultural, aunque esto afortunadamente está modificándose. Y en ese sentido a veces hay como diferentes periodos que van a marcar cambios en nuestra vida. Para muchas mujeres un punto, por ejemplo, importante es justo el tema de la menopausia. La menopausia para muchas mujeres implica una situación de mucho relajamiento, ¿no? Porque ya no tengo el temor de embarazarme, porque ya estoy tal vez en un proyecto de vida diferente, porque a lo mejor sí tuve hijas e hijos, ya crecieron y entonces en ese sentido... Y por suerte ya se fueron. Ya se fueron muchas veces. Y entonces eso va a ser un cambio que permite que muchas mujeres accedan a un placer distinto en sus vinculaciones, sobre todo si han venido trabajando en fortalecerse emocionalmente, en sus relaciones. Y eso va a ser fundamental. Pero hay personas que les cuesta un poquito más de trabajo, pero que a lo mejor lo que quieren es sentir un orgasmo. He tenido mujeres que llegan, por ejemplo, a terapia a los 65, 70 años y dicen nunca he tenido un orgasmo y sí quisiera tenerlo. No me quiero morir sin disfrutarlo. No me quiero morir sin saber qué es eso, ¿no? Y entonces mucho es importante, es relevante ver cuál ha sido su historia y cuáles son las cosas que han alterado, ¿no? Qué ha pasado que no ha podido acceder a una situación orgásmica. ¿Qué hay en el camino? En el camino hay prejuicios, hay miedo, mucho miedo a perder el control. Es algo que se escucha mucho en psicoterapia. Que eso pasa con las mujeres. También una situación de qué van a pensar de mí. No sé cómo es eso, mucho miedo a lo desconocido. En el caso, por ejemplo, de los hombres, porque también hay hombres que no han tenido un orgasmo a los 70 años. ¿De veras? Sí, claro. Todo lo que estoy aprendiendo ahorita con cinco minutos contigo. Y por eso es importante hacer una valoración, porque en el caso de los hombres a veces suele ser un poco más complicado distinguirlo, porque se cree que la eyaculación y el orgasmo son la misma cosa. Muchos hombres llegan a terapia y dicen, pues es que no son lo mismo. No, no son lo mismo. Son situaciones muy distintas que hay que aprender a diferenciar. Entonces, hay hombres que también nunca han tenido un orgasmo y que entonces en ese sentido es importante ver qué es lo que está pasando en sus historias de vida. Entonces, haciendo este paréntesis, cuando vamos viendo cuáles son las cosas que han pasado en los hombres, muchas veces es por un lado el desconocimiento y pensar efectivamente que la eyaculación es el orgasmo. Por otro lado, sentir que tienen toda la responsabilidad de dar placer y de estar cargando el tema de ser los expertos sexuales. Y también en muchos momentos este gran temor a ser observados y a sentir que no lo hice bien. Y eso genera mucha angustia y mucho malestar. No me puedo soltar desde ahí. Yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor está ahí latente en algunas de las personas que ahora están viéndonos. ¿Cómo voy a saber que no he tenido algo que no conozco como hombre y como mujer? Como hombre a lo mejor puedo decir, bueno, eyaculé y ya. No, pues ya ese era mi orgasmo. En el caso de las mujeres tendríamos todavía mayor limitación. ¿Cómo reconozco esto? El orgasmo es una sensación que cualquiera que la haya sentido sabe que es un orgasmo. Que hay muchas formas de describirlo. Cuando dices que no es cuando dices pues no, no lo ha tenido. No lo ha tenido. Claro. Porque es una sensación que es muy claramente identificable, que se distingue de todas las demás. La gente, ¿cómo lo nombra? Pues es la muerte chiquita. Se siente maravilloso. Me fundí con el universo. Llegué al punto máximo de placer. Todas esas cosas quieren decir que la persona... Cada quien lo va a distinguir dependiendo de su subjetividad, ¿no? Entonces, una persona que ha sentido orgasmo sabe que lo ha sentido, ni siquiera lo duda. A lo mejor le cuesta un poco de trabajo y que tiene dos partes. Una fisiológica que tiene que ver con cambios en el cuerpo como contracciones rápidas que no decidimos y que no podemos controlar. Cambio en la respuesta cardiorrespiratoria. La piel se vuelve mucho más aguda. A veces perdemos un sentido y otro se agudiza. Estos son cambios fisiológicos. Pero también está la parte subjetiva que tiene que ver con esto. Es lo más maravilloso que he vivido en mi vida. Y eso lo sentimos. Lo sabemos. Y eso lo sabes. Claro. Yo generalmente les pregunto, ¿cuál es el grado o qué calificación le pones a tu grado máximo de placer? Y entonces hay quien dice, no, pues yo llego a 7 o a 8. ¿Y eso es lo máximo que has llegado? Sí. ¿Qué necesitarías para llegar el 10? Y entonces ya de ahí vamos como viendo qué es lo que la persona va nombrando y qué le falta. Pero muchas veces una persona que no ha sentido orgasmo lo puede distinguir. A mí me encanta esto, Carla, porque yo creo que hay un porcentaje, tú me dirás ahorita como cuánto, pero hay un porcentaje de la población que muy probablemente llega a la vejez sin haber vivido un orgasmo. Y la excelente noticia que nos da Carla es que si pedimos ayuda profesional es muy probable, muy altamente probable conseguirlo. Eso es muy tranquilizador. Sí, claro. Y lo que hay que hacer es una valoración para ver cuál es el estado de salud de la persona, porque también hay condiciones que van a dificultar un poco más el acceso al orgasmo. O sea, por ejemplo, cuando hay daño neurológico, pues puede haber un problema. Claro. Cuando los nervios están también alterados, algunas situaciones, por ejemplo, mal atendidas o complicaciones de salud pueden alterar esta respuesta, pero no es lo único. ¿Violencia sexual también podría ser? ¿Que yo no volviera a conectarme? Sí, y que a veces, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia sexual, a lo mejor no puedo acceder al orgasmo con pareja o con compañía. Sin embargo, muchas mujeres y hombres lo pueden obtener en autoerotismo y eso es muy importante. Si lo logro, yo mime conmigo, ¿es muy probable que lo pueda compartir? Sí puede ser, aunque en algunas situaciones a lo mejor no voy a poder. Puedo tener la intimidad, puedo tener el contacto que es placentero, pero a lo mejor no me suelto. Porque sí, compartir un orgasmo implica ponernos en una situación de mucha vulnerabilidad. Estoy soltando todo mi cuerpo, estoy soltando todo lo que soy y en ese momento sí hay una gran vulnerabilidad y eso es importante reconocerlo. Entonces, habrá situaciones en donde no podré compartirlo, pero que a lo mejor lo puedo vivir a nivel individual y que esa sola experiencia es muy importante. Esta mujer de la que te hablaba, una de ellas, que decía, pues nunca he tenido un orgasmo, ya tuve mis hijos, ya hice todo lo que tenía que ser en mi vida, yo quiero saber qué es eso. Y fue maravilloso porque había intentado ya varias formas, había leído libros y no lo había alcanzado. Y entonces le dije, ¿qué te parece si probamos con un succionador de clítoris? A ver cómo te va. La siguiente vez dijo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. Y decía, esta es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Puedo decir que ya me puedo morir tranquila. Eso, pero no queremos que se nos muera. Dejamos aquí nuestra conversación y le invitamos a seguirnos Vejez Creativa en YouTube. Y queremos que se quede con la idea de que nuestra queridísima Carla Barrios es una profesional en el área y que podemos tener la gran fortuna de llegar a la vejez todavía pudiendo alcanzar un orgasmo. Hombres y mujeres. Hasta la próxima. Treguitos. ¡Ahora! Gracias por ver el video.